Bueno, pues estamos justo aquí en el hotel, este es el hotel, súper normalito, pero miren, hacia allá queda la ópera a dos cuadras y aquí estamos justo al frente de la estación central ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? En la ciudad de Oslo, en un hotel que se llama Comfort Hotel Todo esto de acá es la sala de recepción, es una recepción automática, este aparático que ustedes ven aquí aquí hacen el check-in y el check-out, estas son las llaves y bueno, cuando ustedes hacen el check-in ponen aquí la llave y automáticamente registra la habitación en donde usted va a estar Aquí se ofrece desayuno, pero ¿cuánto vale el desayuno? 150 coronas, aproximadamente Bueno, como ven, es una recepción como bien adaptadita, tiene para cargar los celulares, cargar computadores, ver televisión mucha gente acá tomando pues como un poquito de tiempo, un minibar y bueno, aquí pueden desayunar, comprar todo Vamos a ir a mostrarles cómo es la situación en esa habitación Ya estamos por aquí dentro del ascensor, esa es la llave, como les mostrábamos Algo que pasa muy particular es que para poder subir el ascensor, miren que está quieto, para poder que suba hay que poner la tarjeta Estos son los pasillos del hotel, hay algunas habitaciones en las que están haciendo el aseo Les vamos a contar qué tiene esta habitación y cuánto cuesta una habitación así por noche Como que tiene la idea de que listo, si es un hotel tres estrellas no puede ser un hotel súper caro Pero, ojo con eso porque en Noruega todo es bastante caro Sí, la verdad hay una gran variedad de habitaciones, hay unas que tienen balconcito hacia el fiordo y otras que tienen balconcito como hacia la calle pero en este caso no tocó con balcón, tocó con ventana y les vamos a mostrar Exacto Esta es la habitación donde nos estamos quedando, la 337, aquí tenemos la llave La llave Y se abre solo poniéndola de tarjeta E y listo Claro que ya nos vamos, así que ya está desorganizado Dato curioso, la luz se enciende cuando ponemos esta tarjetica acá Y ahí lucen todo el apartamento Exacto, bueno, mamá En toda la habitación Lo primero que encontramos acá es un espejo Hola El baño, ¿qué es este? Este es el baño, este de acá Sí Miren esto La verdad cuando llegamos estaba súper súper organizadito Por ejemplo estas toallitas estaban bien puestecitas Estaba una aquí y otra acá Todo esto estaba súper limpio Y bueno, aquí tenemos jabón, champú Y bueno, jabón de baño Acá, ¿qué tenemos acá? Para las mujeres Para mí, por ejemplo, me gustan los hoteles cuando nos dejan estos aparaticos Exacto Entonces, bueno, miren, es un bañito la verdad bien ajustadito Tiene calefacción, pues todo Ah bueno, y nos sorprendió que el piso, el piso le pueden regular la temperatura también Es calientico Usted se puede poner acá al descanso y es calientico todo Los baños normalitos, normalitos Dos rollos de papel Uno por noche prácticamente Y bueno, aquí tenemos la ducha Nada fuera de lo común Algo también bastante normal Y aquí es bastante común regular el aire O la temperatura del baño Aparte de la del resto del apartamento O bueno, de la habitación ¿Qué más nos encontramos en este hotel? Algo que es muy normal acá en Noruega Es encontrar este tipo de cositas Exacto, sí No recuerdo el nombre en estos momentos Pero es para poner los zapatos Para no irlos a dañar Entonces usted ¡Chin! Exacto Y chao Sí, sí, sí ¿Y esto qué es? Si usted no quiere que lo molesten Si no quiere que le toquen la puerta Que vengan a arreglar la habitación Es sino que ponga esto en la parte de afuera Lo cuelgue y ¡Turún! Esta es la señal Exacto Está ocupado No queremos que nos molesten Muy bien, muy bien Bueno, y aquí tenemos un pequeño espejo ¿Todo bien? Aquí tenemos los ganchitos de ropa Por si usted pronto trae mucha ropa Pues cuelguela ahí Aquí tenemos la maleta Esta no viene incluida ¿Y qué es esto acá? Esto es una silla Mira, esto es una silla Te la voy a mostrar Sí Y tú haces esto ¡Tarán! Y te sientas ¡Oh! Por si viene a visitar o algo Por ejemplo, si tú te vas a sentar Ahorita vas a quedar acá En esta habitación conmigo Que te presto la silla ¡Ah! ¡Ah! Bueno Y aquí manejamos De este botoncito La temperatura Pero de la habitación entera O sea, está la del baño Aparte Y la de la habitación Bueno, por aquí tenemos La chaqueta Que es que ya nos vamos a ir Solo queríamos mostrarles ¿Qué más? Bueno, pero aquí tenemos Un escritorio Un pequeño escritorio La verdad es muy cómodo Porque yo lo utilicé mucho Se pone el computador Se puede poner a cargar todo Y es muy cómodo Y miren la sillita Miren, miren, miren Esta silla que hay acá Es bastante cómoda Está chévere Para estar ahí un rato Si tiene que trabajar Si tiene que coger el computador Nosotros aquí estamos cargando La cámara, la GoPro Ya estamos utilizando la otra Y bueno Tenemos aquí Comidita Dos gaseosas Que nos estábamos tomando Y bueno La verdad Utilizamos bastante esa sillita ¿No? Sí Es bastante chévere La verdad me gustó mucho Hay conectores por todos lados Ah, sí Bueno Este tiene incluso USB USB-C USB normal Tiene todos los tipos de conectores Apaga todas las luces De la habitación Exacto Miren Vuelve a apagar todas las luces Y no tenemos que ir y pararnos Para apagar y volver a prender Sino que nos despertamos Y automáticamente podemos prender la luz De toda la habitación Es como una mesita de noche Sí Acá tenemos el control Y miren esta lamparita Se prende acá Sí Tenemos otra lámpara Y al lado de allá También tenemos otra lámpara Sí Y esta funciona perfectamente Tenemos televisión Tenemos televisión Todos los canales Comúnmente utilizados Acá en Noruega Pues los pueden encontrar acá En el hotel También hay Wi-Fi Sí Miren esta cama Es una cama doble La verdad es sencilla Es bastante grande A mí me pareció apenas ¿No? Ahorita está un poco extendida Y acá abajo ¿Qué es lo que hay abajo? Estaba lleno de toallas Habían toallas Para uno ir cambiando Las toallas del baño Y todas limpiecitas Y oliendo rico Que fue lo que más me gustó Sí Lo encontramos demasiado Limpio Y miren acá Hay otro que está Para uno meter la ropa Lo que usted traiga Lo puede meter acá También está súper limpio En decoración Y en terminados Está muy muy bonita ¿No? Sí O sea Demasiado pequeña Sí Pero tiene todo lo que necesita Para una persona O para una pareja Está perfecto Porque igual Cuando va a pasear Que hace Usted no se queda Dentro de lo que Los te vas a dormir Como se dice Entonces Hay que mirar Ya sé que Le vamos a hablar De precios Exacto Bueno Y miren Por acá tenemos Una vista Al fior A la verdad Ya hay como Un pequeño estante Donde pueden poner Cositas ahí encima O si las necesitamos Como ese espacio Está ese espacio Ahí Y tenemos Esa ventana Que ahorita la tenemos Abierta Porque pues Está haciendo Bastante calor Aunque usted no lo crea Y si no ha ido A ver los otros videos De vos lo vaya y véalos Porque está haciendo Mucho calor Y estamos en pleno verano Así que Todo esto El aire acondicionado Y todo esto Pronto Lo dejaremos De usar Vamos a contarles Y hablarles Un poquito De los precios Y es que resulta Que quedarse aquí Exactamente Dos noches Bueno si Tres días Dos noches Vale 3181 Coronas A nosotros Nos valió eso Lo reservamos Por booking Y pues dijimos No Vamos a pagarlo Cuando lleguemos Entonces Hicimos eso Hicimos el check in Y se pagó Automáticamente Cuando hicimos el check in Así que bueno 3181 Coronas Que les parece a ustedes Como 300 euros 300 dólares Aproximadamente A ustedes Les parece Que eso es un precio Ajustado Para este lugar O que les parece O ustedes Hubieran preferido Otro tipo de lugares Comentenos ahí abajo A nosotros La verdad Pues nos pareció Un precio Bastante ajustado Buscamos en varios Hoteles Diferentes de la zona Y para la ubicación Que tiene este hotel El precio No es para nada elevado Bueno muchachos Ya por aquí Queremos darles La despedida Así que Esto ha sido Todo por hoy Esperamos que les haya gustado Mucho el video Y los espero En un próximo video Chao Se fue Y es que se va Y es que de verdad Se fue